Los compas y la aventura de miniatura, sí, pero ¿qué ha pasado con el tamaño de los compas? Parece que salir al jardín es más peligroso de lo que se pensaba. Los compas quieren tener una merienda tranquila, pero todo cambia cuando les encargan custodiar un invento del profesor Rack. Pero de pronto... ¡Oh no! Uno de sus rayos los alcanza de lleno. ¿Qué ha pasado? ¿Todo les parece gigantesco? ¿O son ellos los que han escogido? Pues al parecer que sí. Y ahora, a cada paso que dan, se encuentran una amenaza. Desde la aspiradora hasta el terrorífico ejército de hormigas que los persiguen. Entonces, ¿logrará Mike, Timba y Trolli sobrevivir y hacer que todo vuelva a la normalidad? Todo esto lo veremos en el libro Los compas y la aventura de miniatura que sale el 23 de noviembre de 2022. Donde tendrá un total de 224 páginas, todo a color y tapadura. Los links para reservar este libro estarán en primera línea en la descripción de este video o un comentario fijado en este video. No esperes más. Compra y forma parte de esta increíble aventura. Espero que te haya gustado el vídeo del día de hoy. Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones. Y sin nada más que decir, me despido. Adiós. Muy buena. Adiós. 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 Adiós.